¿Qué hace que le den? Oye, y entonces, el Tauro, de todos los que mencionaste, ¿cuál es de esto más potencial? En su momento, pues. El Bárcenas. El Bárcenas. Ah, ya me acordé cuál era el modelo del Bárcenas. El original era el Piper Pony. ¿Piper Pony? Sí, se escribe P-A-W-N-E-E. Apá-U-N-E, eso es una tribu india. Sí, sí. Los ponis. Sí. Y ese era el mejor. Y ha sido el mejor fumigador que ha operado aquí en México. ¿Y existen? ¿Todavía andan en operación? Yo creo que sí. ¿Qué estás grabando? Pues me dijo mi tía que tú querías que grabara. No, pero no. Yo te digo cuándo. Ah, bueno. Me dijo, no, dice tu tío que quiere grabar algo. A ver, a ver, ¿qué grabaste ahorita? Pues lo de los... Pony... Pony. A ver, a ver, a ver. Pues es que ya no sé, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja!